Hoy voy a aprovechar que están acá los medios para pasar una queja de nuevo de salud. Resulta que hace más de dos años me detectaron un tumor en la cabeza y vení. Pero entonces a medida que ha pasado el tiempo los dolores han aumentado. Me acerco a MediMás y me dicen que, bueno, me dieron la remisión al neurocirujano. Fui al neurocirujano y él antes del 11 de noviembre me dio una orden, una resonancia magnética con contraste de cráneo. Y resulta que me han tenido, que no, que llame después del 10 de diciembre, después del 20 de diciembre, llame hoy y me dijeron que no hay convenio. Me acerco hasta MediMás y me dicen que sí hay convenio, pero después del 7 de enero. Entonces me ha tenido así tomándome del pelo y el problema es que los dolores de cabeza han ido aumentando. Como ciudadana, eso quiero pedirle a los de MediMás que por favor aceleren las cosas. Porque tienen que estarse encazando con una sola IPS, siendo que hay varias IPS donde hacen contrastes de cráneo. En otros, puede ser que no sean Bucaramanga, que sean Bogotá o en otras partes, pero que le den la solución al paciente porque corre peligro en la vida de la persona. O sea, el hecho es que de pronto Dios no lo permita y se estalle ese tumor que tengo en la cabeza, me dé un aneurisma y yo quede en una silla de ruedas. O sea, lo que yo siempre he tenido que dar una silla de ruedas que se dé por la negligencia de ellos. He llamado cuatro veces a Bucaramanga y siempre me dan esa respuesta, que no, que después de tal fecha, después de tal fecha, siempre postergan la fecha.